Mi viaje, señor presidente, tiene por objeto conocer de cerca los proyectos de cooperación que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ejecuta conjuntamente con las autoridades de Bolivia en diferentes regiones del país. De este modo, España expresa su apoyo a la labor ejemplar que tantos cooperantes desempeñan en Bolivia al tiempo que pone de manifiesto el carácter prioritario y preferente que se otorga a este país en el ámbito de nuestra cooperación. Conocer de primera mano el trabajo de las ONGs, encontrarme con las comunidades, las familias y los jóvenes en los que depositamos tantas ilusiones es una experiencia valiosa que nos proporciona fuerzas para acometer nuevas empresas conjuntas en el futuro. Señor presidente, con ese espíritu de acercamiento, desde el mayor afecto, deseo elevar mi copa y brindar por vuestra aventura personal y por la amistad leal y sincera entre los pueblos hermanos de Bolivia y España. Muchísimas gracias. El pasado pisado es tiempo de construcción, de unidad, de integración sin invasión, tiempos de construir unidad, integración de continentes, sin saqueo ni explotación. Es el trabajo que tenemos ahora y también muchos recuerdos de Zapatero. Quisiéramos tener, como siempre, relaciones con todo el mundo, especialmente en esta coyuntura con el nuevo presidente de España. Acabamos de escuchar las palabras de su majestad, la reina de España, Doña Sofía. La reina de España ingresa al hall principal de Palacio de Gobierno. A la visita de su majestad, la reina de España, Doña Sofía. La noticia histórica. La reina de España ingresa al hall principal de Palacio de Gobierno. La reina de España ingresa al hall principal de Palacio de Gobierno.